El reconocido empresario taurino Rafael Herrerías, amigo cercano de Luis Miguel, ha revelado que el famoso cantante y la diseñadora Paloma Cuevas habrían contraído matrimonio en una íntima ceremonia. Herrerías aseguró haber sido invitado a la boda, aunque no pudo asistir. Durante su paso por la alfombra roja de los 300 líderes más influyentes de México, el pasado 5 de septiembre Herrerías confirmó a los medios que la pareja ya se casó. Sí fui invitado, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en... no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro me invitaron. No fui porque tenía a mi señora mal y no podía, explicó. Además Herrerías destacó el buen momento que vive Luis Miguel en su carrera. Está rompiendo todos los récords del mundo de presentaciones y de llenos octáculos en todos lados, afirmó. Recordemos que el tour 2024 de Luis Miguel no para de tener llenos totales donde se presenta y el intérprete se ha colocado como el artista latino de mayor venta de boletos en el mundo y figura en el top de la lista de junto a figuras internacionales. Sobre Paloma Cuevas comentó, es una gran mujer. A final de cuentas es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien. En cuanto a la posibilidad de que la pareja tenga más hijos, el empresario lo descartó. No creo que quieran más hijos. Él ya tiene tres y ella dos. Están muy contentos, pero ya no es necesario a estas edades, ya no. Con estas declaraciones, los rumores sobre el matrimonio de Luis Miguel y Paloma Cuevas cobran más fuerza, aunque la pareja aún no ha hecho ningún conanuncio oficial para confirmar o desmentir la noticia.